¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio Imperio ¡Suscríbete al canal! 29 de julio todos reunidos para llevar a cabo la parada de bandera dando pues inicio a la fiesta costumbrista donde van llegando comerciantes y turistas 15 de agosto ya están presentes todos sus devotos danzas tradicionales paro de la charla la virgen de Altagracia porque se han llegado sus fiestas patronales ¡Vamos chicas! La noche de la verbena es alegría total artistas en escenarios y ligas chicas para bailar La noche de la verbena es alegría total me tomo unos traguitos bien borrachitos para bailar y como baila y como baila Roger Peña con las canciones de la inmigrante del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche de la verbena es alegría total artistas en escenarios y ligas chicas para bailar La noche de la verbena es alegría total me tomo unos traguitos bien borrachitos para bailar ¡Vamos chicas! ¡A bailar con la inmigrante! Gracias por ver el video.